¿Sabes quién soy yo? El hombre que te rompió En todas las cosas te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Si ya tú sabes quién soy yo El hombre que te rompió En todas las cosas te dio Ahora no digas que no, no te hagas Baby, no te hagas Mejor dime que me extrañas Que estás loca, ya te hagas loco mío Baby, yo sé que tú me quieres Pide que te la echa dentro de la vida Mejor dime que me extrañas Que estás loca, ya te hagas loco mío Baby, yo sé que tú me quieres Baby, yo sé que tú me quieres Gracias.